Marcador en el estadio. Aparece el gol por parte de la escuadra de Tennessee. Con esto está empatando al Inter de Miami. Así que vamos a ver cómo puede llegar a forzar la máquina a la escuadra del Inter para volver a tener la ventaja en la gran final de este que es el torneo de la Leeds Cup. La jugada que termina siendo Fafa Picoult y con esto ya está uno a uno el partido en Tennessee entre Nashville y el Inter de Miami. Aquí les estaremos actualizando toda la información respecto a este partido. La próxima media hora está con nosotros aquí en el estudio Alan Amper, a quien tengo el gusto de saludar, autor del libro del Necaxa. Alan, qué gusto que estés con nosotros. Ya hemos platicado en algunos otros momentos, pero qué mejor que compartirlo con la audiencia. se ha hecho quizá, no sé si el ruido necesario, pero no se escribe mucho de fútbol en México y cuando se escribe creo que vale la pena comentarlo, más si es de un centenario. Muchísimas gracias. Saludos a ti, a toda tu audiencia, a la producción. Pues sí, es un trabajo que fue de 16 años y que sirve para celebrar a la afición del Necaxa, el centenario del equipo que se celebra el lunes y que funcione también para revivir memorias, pero también que sirva de inspiración para crear nuevas, para crear nuevas aventuras, tener nuevos héroes, tal vez nuevos villanos. En relación a ello, justo estamos viendo en pantallas para la gente en una toma, ahora ya la vemos ahí. No solamente es un libro con información, que vamos, la información es fantástica, sino también el tema de la ilustración. Háblanos un poquito del diseño, sobre todo para la gente de radio. Estamos viendo en la portada, por ejemplo, a Manuel Lapuente, Alex Aguinaga, Nacho Ambriz, el Matador Hernández, Navarro, Basay y Horacio Casarín. Ahí al fondo, pues estamos hablando de auténticas leyendas del equipo. Háblanos sobre todo de qué tan difícil fue hacerlo y por qué escribir del Necaxa. Fíjate que, rapidísimo te cuento, yo había encontrado un libro del Atlante que escribió Heriberto Murrieta, el periodista, se llama Azulgrana, y lo compré a mi papá. Quería el de Necaxa, no existía, y dije, pues, lo hago yo. Y así es como surgió, empecé a investigar un poco la historia del Necaxa, en la Hemeroteca Nacional, el libro de oro de Juan C. Dimulet, del fútbol mexicano. Y el tema de las ilustraciones que acompañan al libro es porque no tenía recursos para conseguir y para comprar fotografías, sobre todo las históricas o las que son de agencia. Entonces, la manera que encontré de reemplazar este tipo de archivos es a través de ilustraciones y tiras cómicas que es posible encontrar a lo largo del libro y que son hechas por distintos artistas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay tiras cómicas, perdón, aquí, ahí ya está, ahí se ve. Hay otro tipo de ilustraciones, caricaturas. Todo está basado en el trabajo inicialmente de Juan Terrazas, el caricaturista que hoy es el director del Museo de la Caricatura. Y precisamente en relación a ello, hay grandes entrevistas, prácticamente entrevistaste a todos los íconos del Necaxa, son 100 años, un equipo que desapareció, que regresó, que ha tenido de todo, como ascensos y descensos, y que me imagino quedas muy satisfecho con el libro. Ahora lo más importante, más allá de recuperar la inversión, que creo yo que esa no se recupera, es un asunto más de que llegue el mensaje, ¿no? Sí, que le llegue a la gente que esto es por afición y para la afición. Al final, por supuesto que soy periodista, pero esto es con la pasión que un aficionado al fútbol, más allá del Necaxa y después del Necaxa, quisiera ver. Es algo donde puedo encontrar estadísticas, puedo encontrar crónicas, que para mí son de mucho orgullo, porque ahí es donde más puedo expresar también mi manera de vivirlo y de sentirlo. Las entrevistas con personajes que mencionabas, como Juan Villoro, Ricardo Peláez, Alex Aguinaga, Nico Navarro, Gerardo Esquivel, Chava Cabrera, el mismo Marcial Ortiz, que era el último jugador de los 11 hermanos que vivía hasta hace 13 años. Entonces, en ese sentido, es compartirle a la gente estas anécdotas y que permita identificarse y recordar anécdotas propias. Creo que todos tenemos historias alrededor de estos 100 años del Necaxa. Alan, comentabas que tu papá es aficionado al Atlante, pero ¿cómo nace tu afición al Necaxa? ¿Pensabas llevarle la contraria o cómo pasó esto? Pues fíjate que creo que la lógica era muy sencilla. Necaxa ganaba en los 90s y yo veía que todos los domingos mi papá y yo veíamos el programa Acción. No sé si sigue existiendo Acción, ojalá que sí. Y base en gran medida de lo que intentamos hacer varios programas, entre ellos este, tratar de transmitirle eso a la gente, partido a partido, gol a gol. Y son narraciones icónicas. Veía que el Atlante siempre estaba mi papá haciendo corajes y decía, carajo, al menos a Necaxa le fue bien. Y yo veía que Necaxa ganaba, jugaba fácil, había jugadores muy atractivos, ya sea por el físico, ya sea por la manera de jugar, por la manera de comportarse con la gente. Más que la contraria, fue eso. Yo aún no tengo hijos, pero esperaré una buena época del Necaxa, ¿no? Para que valga la pena, ¿no? Exacto, para poder compartir. Háblanos un poco de la camiseta, porque sí, hablas básicamente de por qué tú le vas al Necaxa. ¿Por qué ya no gana el Necaxa? ¿Y qué simboliza esta camiseta para ti? Es una camiseta, explícale a la gente. Pues mira, esta camiseta yo la incluyo en el libro, una fotografía donde se pueden ver todas las firmas que fui reuniendo a lo largo de las entrevistas. Es una camiseta que atesoro por eso, porque tiene las entrevistas, por ejemplo, aquí está la de el Chato Ortiz, ¿no? Bueno, el chatito y Marcial Ortiz de los Once Hermanos. Está Juan Villoro, está Alex Aguinaga, Ricardo Peláez, Nico Navarro, Carlos Albert, incluso. La verdad es que la mayor parte de los personajes que entrevisté, por ahí me debe faltar solo Zárate, que fue a distancia, estoy casi seguro. Pero ese es el chiste de esta playera, ¿no? Que tiene muchas estas firmas de estos personajes que son leyendas y es por eso que la atesoro, porque más allá de mí queda para la posteridad, ¿no? Finalmente la idea es enmarcarla eventualmente y que la gente la pueda disfrutar. Por eso también la incluí en el libro. Es muy curioso, más allá de la pasión que podemos tener por el Necaxa, en este caso tú y yo, y Beto yo creo que se va a hacer necaxista después de esta entrevista. Es curioso porque al final no hemos visto desde hace... ¿Qué te gusta? Más allá de la última gran final del 2002 que perdemos con América, pero ya tenemos un rato, 20 años sufriéndole y 5 o 10 en las penumbras del ascenso y descenso, regresando, le seguimos yendo y yo no sé qué tanto en tu mente, al menos no ha pasado, creo que fue cuando más apoyé al equipo, cuando estaba en el ascenso. De repente es algo que aunque te lo quieras quitar es imposible, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil. Yo también en el ascenso viajé a distintos estadios, viajé mucho a Aguascalientes. La idea es que para mí representa la infancia y lo que conlleva, no solo son las anécdotas, se trata de la forma de vivir y tal vez de entender el fútbol. No sé si es demasiado filosófico o muy cliché, pero sí es verdad que decepcionarte, saber que te vas a decepcionar cada fin de semana y que la sorpresa sea ganar, sí creo que cambia la manera de, al menos de vivir, por ejemplo, este deporte. Sí, yo coincido en eso. Incluso ahora es cuando más le he metido a lo mejor a combinar esta profesión con precisamente el asunto de la pasión por el equipo, porque hago un blog en internet y me doy cuenta que hay gente que sigue, no sé si frustrada, pero sí sigue apasionada, enamorada de lo que algún día fue y ya no es. ¿Por qué ya no es el equipo, Alan? Yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Yo me refiero sobre todo a nivel afición, a nivel comercial, hablo de Necaxa, pero también podemos hablar de Tigres, podemos hablar de la América, podemos hablar casi de cualquier equipo del mundo o al menos en México, que no son socios los fanáticos, los aficionados no son los socios dueños de los equipos. En México sí hay dueños muy claros y son los que manejan. Y por lo tanto, para mí es muy importante mencionar esta separación entre nosotros somos aficionados a lo que fuimos, nos identificamos con algo en específico, pero hoy estos equipos son empresas y son marcas que lo que buscan es subsistir y vender más, ya sea de una u otra manera. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado en el fútbol, ¿no? Podemos ver la diferencia que había, por ejemplo, cuando descendió Necaxa la primera vez con Tigres, se lo jugaron en la última jornada. Y vemos cómo Tigres invirtió muchísimo dinero, pero también en el manejo de marca, en el manejo de la gente. Y eso hace gran diferencia. Yo siento que los Tigres de hoy eran el Necaxa de hace 20 o 30 años. Y la diferencia es la inversión y la visión, porque Tigres se está preocupando por el recambio de Guiñac. Necaxa nunca se preocupó por el recambio de Aguinaga, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Dónde se puede comprar el libro para la gente que nos escucha y también la que nos ve, nos puedes informar? Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, está en pasionelectrizante.com, ahí yo hago los envíos personalmente, también ofrezco a la gente firmarlo, si así lo desean, alguna dedicatoria. A partir de lunes va a estar en Cafébrerías El Péndulo y en tienda Necaxa, por supuesto. ¿Nos repites la página para la gente en radio? Claro, pasionelectrizante.com. ¿Y tus redes sociales? Claro, estoy en Instagram y en Twitter como Alan Amper, en Facebook es Alan Amper-Periodista, y esas son básicamente las redes sociales que utilizo. Y bueno, en este caso, para mañana, ¿cómo ves al equipo? Hablando ya concretamente de enfrentar a Tigres, otra vez América y Tigres, en un minuto antes de ir a corto. Yo quiero pensar que va a haber algo de vergüenza deportiva después del ridículo que sucedió en la Leagues Cup, en general de los equipos mexicanos, pero específicamente con Icaxa, y bueno, por lo menos que sacarle el empate de Tigres es complicadísimo, vienen ya con años, ¿no? Embalados bien, así que veo un empate. Yo también creo que el empate, y mira, que pedir un empate en fútbol cuando tendríamos que subir otra cosa, pero es el Necaxa y así le vamos. Alan, te agradecemos por esta pausa, lo deportivo, por entrar a lo literario de esta manera y que tengas éxito con el libro y que sean muchos más. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tenerme y bueno, bienvenida a la gente que quiera charlar acerca del Necaxa o literatura deportiva.